Hola compañeros, soy su amigo Andrés Gudiño por Toro del Cruz Azul y los quiero invitar a que se hagan una vuelta al gimnasio Spalding ahí en Guadalajara, Jalisco, para que no se pierdan la experiencia de poder ir y bueno, les mando un saludo a mi amigo Mity Spalding y a Yosafá también, que estén muy bien